Dicen, la siguiente figura se representa una esfera en la cual hay una circunferencia menor de radio 28. Una circunferencia menor, aquí hay una circunferencia que tiene un radio 28. La distancia del centro a la esfera, al centro de dicha circunferencia es de 21. O sea, el centro de la esfera a esa circunferencia, el centro, la distancia de 21. ¿Cuánto mide el radio de la esfera mayor? De la esfera mayor. Ah, no, de la esfera, la única esfera porque lo bajo es una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide este radio? Eso lo podemos sacar con Pitágoras. Ese radio sería una hipotenusa. Entonces sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O sea, 21 al cuadrado más 28 al cuadrado. Y eso me va a dar 35. Por lo tanto, la opción A sería la opción correcta.